No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Y venga mi pino, vamos a chupar tu padre Dos super babies, son tres Yo quiero chupar, y con la batería tomar Yo quiero ser restar, hasta que entrete la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos, no voy a parar la parra Que me sirvan otra chela, que esta noche no se para Bien loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no se para esta fiesta Yo quiero chupar, y con la batería tomar Yo quiero cerveza, hasta que entrete la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Y en loco en la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir bailando, que no acabe esta alegría Yo quiero chupar, y con la batería tomar Yo quiero cerveza, hasta que entrete la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Y que me pasen otro Cantando la canción Que nos canten un pedacito Un pedacito de la canción Cantando y bailando Canten, canten ¡No! 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 Ahí, van a cantar o no? Que quiten el video Pa que canten ellos ¡Mierda por favor! ¡No! 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 Gracias.